Me decían, papá, se van toda la gente, vos cantá para papá. Yo me quedo acá. Llega el domingo, que es el día que actuaba César y Célia, el último día. Yo estoy preparada con mi poncho para subir. Y cuando estoy por cruzar una especie de telón amarillo, una señora me dice, ¿para qué edad tenés vos? Y yo le digo yo, 15. Ah, no, igual la vida pasó, qué sé yo. Pero llegó otro año y mi papá vuelve a insistir con que vayamos a Cosquín de nuevo. Yo le dije no. Yo la verdad que... Dice mi papá, te prometo que es la última vez que yo te he jugado con esto. Yo no te pido que la pongas a cantar todos los días. Te pido que cante un tema nada más. Ah, bueno, un tema sí, me dijo. Y cuando entró y cantó ese tema, se paró la gente. ¿Te acordás que tema era? Se ponía a tocar, después a acuerpear, me ganó con su bandoneón. Espacio, el día viernes, 26 de enero, para que yo cante una canción en la parte televisiva. ...del público en Cosquín. Y cuando bajó del escenario, como que me la sacaban debajo de mis brazos. Porque era un tumulto de gente que me la llevaba. Simplemente soledad. Y la recibimos con el aplauso de todos. Que sea con suerte, querida. Soledad. Soledad. Soledad cantando en Cosquintos. Simplemente. Soledad. La Sole. Soledad. Soledad. Pastoruti. La Sole. Querida con nosotros. Soledad. Un día el juego cambió y aprendí cantando. Que valió la pena lo que yo quería. El tiempo nunca mudó. La esencia de aquel amor. Sigo siendo yo. Soy esa niña. Soy esta mujer. Que no se cansa de aprender. El universo es todo para mí. Cada uno por su estrella. Buscando el brillo de ti.